Entonces hay once etapas donde Dios decide visitarte Seis etapas, número uno cuando lo crea y lo forma Por eso aprendemos varios principios en la creación Número uno, Dios utiliza la materia polvo para materializar un propósito Número dos, lo que se veía un caos Dios lo convierte en un edén lugar deseable Número tres, Dios va a separar de ti lo que te separa de él Ay, 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 alguien tuvo que atrapar eso aquí Alguien tuvo que atrapar eso aquí Dios va a separar de ti lo que te separa a ti de él Por eso me encantó que cuando Dios empezó a crear y a dar forma Dice en la Biblia que lo primero, una de las cosas que hizo fue Que separó las aguas de las aguas y se vio lo seco Pero también dice que separó la luz de las tinieblas Y las tinieblas llamó noche y la luz la llamó día Dios me hablaba y me decía así voy a ser con mucha gente Hay gente a tu alrededor que son tinieblas Y voy a separarte de gente que lo que hacen es dañarte del propósito Hay cosas que te van a doler pero hay cosas que van a traer Manifestación Dile al que está a tu lado, aléjate de lo que te aleja de Dios Lo que Dios hará en ti y en mí servirá de señal que él es un Dios grande y poderoso Número dos De las seis etapas cuando Dios decide visitarte O hacer algo en ti Esta es una muy importante Cuando el hombre le falla a Dios Fíjese algo Que muchos de ustedes cuando fallan lo abandonan Hay muchos de ustedes que cuando fallan abandonan Cuánta gente que solamente están a tu lado por el manto profético que tú caes Y desde que tú caes se separan de ti Están aquí o ya se fueron Están aquí o ya se fueron Y Dios me ministró una palabra Y yo entendí en el espíritu Que yo prefiero caer en la mano de Dios Que caer en la mano de los hombres Ahora entiendo al salmista David Cuando declaró esta palabra Por eso la Biblia habla de Adán y Eva Cuando Adán y Eva pecaron Que fallaron Que desobedecieron ¿Quién fue el primero que lo salió a buscar? ¿Lo ve? ¿Lo ve? Que Dios está interesado en tu restauración ¿Lo ve? Que Dios está interesado en ponerte en el lugar original Aun cuando tú te sales Aun cuando tú desobedeces Aun cuando tú no sigues las instrucciones Dios está decidido a buscarte Ahora yo entiendo al salmista David Que dijo pacientemente Esperé a Jehová Y me hizo sacar de dónde Del lodo cenagoso Y donde hay lodo No todo el mundo mete la mano Pero el Dios que te creó No le importa Meter la mano donde quiera que tú estés Con tal de levarte a ese propósito Que Él ha diseñado para ti Así que hoy Dios te dice No espere en el hombre Espera en Dios Espera en Dios Número 3 En un tiempo de clamor ¿Alguien sigue la secuencia? 6 etapas Donde Dios decide visitarte ¿Cuál fue la número 1? Cuando va a crear algo en ti Cuando te va a formar La número 2 Cuando tú le fallas Él tiene misericordia Y te busca Número 3 En un tiempo de clamor La Biblia habla en Éxodo capítulo 3 Verso 7 De que el pueblo de Dios Se encontraba oprimido Lo que hemos leído Que se encontraba oprimido Pero dice la Biblia Que Dios escuchó el clamor De su pueblo Y por cuanto escuchó El clamor de su pueblo Analice esto Buscó rápido Un libertador Y le dijo a Moisés Moisés Tú vas a ir allí Y vas a sacar A mi pueblo de servidumbre Porque yo he escuchado El clamor de ellos Pero Moisés es sabio Le dice Si tu presencia No va No me saques de aquí Como que le está diciendo Moisés Ve tú solo Que yo me quedo fuera Pero Moisés le dice a Dios Dios mío Si tú no vas No me saques de aquí Ahora yo entiendo Porque Dios está decidido En sacar a su pueblo De allí ¿Saben por qué? Porque donde está su pueblo Está su nombre Uy, 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 uy Espérate, espérate Yo tengo Yo tengo que Que detenerme aquí Dije Que donde está su pueblo Está su nombre Por eso fue que Dios Le dice a Moisés Hay que sacar a esa gente De allí Porque están involucradas Donde hay muchos dioses En otras palabras La intención de Dios No fue sacarlo Por el clamor de ellos La intención de Dios Fue sacarlo Por él mismo Ay, 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 ay No era el pueblo Que estaba en juego Era su nombre Que estaba en juego En otras palabras ¿Sabe lo que revela esto? Que el mismo Dios Se separó De los dioses ajenos Cuando él sacó a su pueblo Los sacó De los dioses ajenos Y Dios te va a sacar De la falsedad Dios te va a sacar De la hipocresía Dios, habrá alguien Que sacude en esta hora Diga, aquí está a tu lado Dios te va a sacar De lo falso Es decir Que Dios no lo sacó Por ellos Lo sacó por él mismo Dios hizo una separación De los demás dioses Y que podemos aprender aquí Que Dios Decide visitar al hombre Cuando el hombre No sabe O no puede Defenderse ¿Alguien está entendiendo Los seis puntos importantes? Número uno Cuando decide crear O formar algo en ti Número dos Cuando tú le fallas Número tres Número tres En tiempo de clamor Cuando tú le oras Cuando tú le clamas Y número cuatro A la hora De no saber Defenderte Observe algo Dios saca Al pueblo de Israel De Egipto Pero ahora Está bajo una persecución Y que dice la Biblia Que cuando Faraón Decidió Ir tras el pueblo De Israel Porque como que Recapacitó Y dijo ¿Y quién construye Nuestros dioses? Y quién construye Los lugares fuertes Es decir Que Faraón Lo quería seguir Teniendo como esclavo La intención De Faraón Era oprimirlo Para siempre Por eso Dice la Biblia Que Faraón Preparó Su ejército Para atacar Al pueblo De Israel Pero también La Biblia dice Que en ese mismo Instante Dios Se preparó Para defender A su pueblo Ay, 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 ay Porque cuando Tu enemigo Está preparando Algo en contra tuya Ya Dios También está Preparando algo A tu favor Por eso Mire esto El pueblo de Israel Tenía toda la de perder Diga conmigo Toda la de perder Diga conmigo Toda la de perder Y pregúnteme ahora ¿Por qué? Número uno Porque Ellos tenían Un ejército De carros Y caballos Y el pueblo de Israel Caminaba a pies ¿Lo ve? Que tenían Toda la de perder Mientras que El pueblo de Israel El pueblo de Israel Caminaba a pies Ellos venían En caballos Y dice la Biblia Carros No Honda No Chevrolet No Acura Nada de eso Alguien está entendiendo No Mercedes Los carros Eran carruajes Que los caballos Mientras que ellos Se subían detrás Los caballos Corrían Otra palabra El pueblo de Israel Lo único que tenía Era el once El pie derecho Y el pie izquierdo Lo único que tenían Era el once Uno de un lado Y el otro De otro lado Y con esto corrían Con esto avanzaban Una de las desventajas Que tenían Era la siguiente Que los egipcios Tenían espada El pueblo de Israel Solo tenía Palo Y Moisés Una vara ¿Lo ves? Que tenían Toda la de perder Los egipcios Tenían un líder De guerra Los israelitas Un pastor De ovejas Pero Dios Me dio Una palabra Y me dijo Quizá Te falta la provisión Pero tienes El proveedor Lo más probable No tengas llave Pero tienes El que abre Toda la puerta Probablemente No tienes carro Para manejar Pero tienes El que maneja Todas las cosas Quizá No tengas fuerza Pero tienes Al Dios Que fortalece Al Dios Tienes que sacudirse Aquí La gente Te ve desarmado Pero tienes Un Dios Que pelea por ti Tienes un Dios Que te defiende Tienes un Dios Que te defiende Aun cuando no veas Nada de tu lado Dile al que está A tu lado Lo tengo todo Vamos Dile al que está A tu lado Lo tengo todo Que dice Hecho 2 14 19 Dice la Biblia Que el farajón Y su ejército Se preparaban Para atacar Al pueblo de Dios Pero ya Dios Tenía una estrategia Pregúnteme ¿Cuál? Una columna de nube Y una columna De fuego Ay, 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 ay ¿Dónde se puso La columna de nube Y la columna de fuego? Delante de ellos Pero llegó un momento Donde esa columna de nube Y esa columna de fuego Se puso A la espalda Del pueblo De Israel Ay, 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 ay Yo no sé Si tú me estás entendiendo Pero lo que te ataca Por atrás Son los hipócritas Y aún a ellos Dios se va a poner De espalda No para ignorarte Sino para defenderte Alguien tiene que atrapar esto En esta hora Quizás tú digas Dios me dio la espalda Dios me abandonó No, no Es que el faraón Viene detrás Y Dios dio la espalda Para enfrentarlo a ellos ¿Por qué? Porque tú te encaminas Al propósito de Dios Y nada ni nadie Va a detenerlo Nadie lo podrá Detener Nadie lo podrá Detener Nadie lo podrá Detener La Biblia dice Oiga bien La Biblia dice Que cuando el ángel De Jehová Se puso A la espalda De ellos Produjo una columna De nube Y una columna De fuego ¿Sabías que no Fue un fenómeno Tras otro? No Fue al mismo tiempo ¿Se imagina usted? Al mismo tiempo Una columna de nube Y una columna de fuego Diga conmigo Sobrenatural Vamos Diga conmigo Sobrenatural Pastor ¿Y qué hacía La columna de nube? Dice la Biblia Que confundía A los egipcios ¿Y qué hacía La columna de fuego? Guiaba al pueblo De Israel Porque en medio De tu desierto Vas a ver La mejor manifestación De tu vida En medio de tu desierto Vas a ver Tu mejor provisión En medio de tu desierto Verás como Dios Te defiende En medio de tu desierto Vas a ver El dedo de Dios A tu favor Porque las promesas De Dios Son en Él Sí Y son en Él Amén Y la Biblia dice Que el pueblo de Egipto Se confundieron Se confundieron Todos los ataques Que el enemigo Ha planeado En contra tuya Se van a confundir Número cinco A la hora de darle Instrucciones Y mandamientos Y esto es muy importante Porque en una ocasión El pueblo de Israel Le dijo a Moisés Habla tú con Dios No querían hablar ellos Con Dios ¿Qué significa esto? Sencillo Que cuando Dios decide Visitar a un hombre Lo visita para darle Mandamientos E instrucciones ¿Qué desvía A un pueblo? ¿Qué desvía A una iglesia? ¿Qué desenfoca A una iglesia? ¿Qué desenfoca? Cuando todo el que se levanta Dice Que Dios me dijo Cuando hay un Moisés Que Dios le habla ¿Están aquí? ¿Están aquí? Esto está fuerte Dile que está a tu lado Esto está fuerte Note algo Que Dios no iba A hablar con el pueblo Dios hablaba Con el hombre Que guiaba al pueblo Sin embargo Cuando visitaba Al pueblo Iba ya Con una manifestación Pero cuando visitaba Al hombre de Dios Iba con mandamientos Por eso Todo lo que se establece Desde aquí arriba Usted tiene que prestarle atención Porque te guía Te conduce Te corrige Pero yo estoy seguro Que te lleva A otro nivel De gloria Y número 6 Número 6 Cuando te va A promover A otro nivel De gloria La número 5 A la hora de darle Instrucciones Y mandamientos Oiga bien Bajo la ley Dios solo se acercaba Al hombre de Dios Asignado por Dios Bajo la gracia Dios visita A su pueblo ¿Y cómo lo visita? Cuando su pueblo Le adora Cuando su pueblo Le glorifica Cuando su pueblo Le exalta Cuando su pueblo Trae ofrendas Gratas Al Señor Dios se mueve En la alabanza De su pueblo Aleluya Dale ese aplauso Al Señor La Biblia dice Que Dios visitó Ezequiel Dios visitó A Jeremías Y Dios visitó A Daniel Y las veces Que recibieron Una visitación Cayeron como muertos No fue que murieron Pero cayeron Como muertos Es decir Que cuando Dios Te visita Algo le pasa A tu carne Diga conmigo Se muere Vamos Diga conmigo Se muere Y si se muere Tu carne Se muere El desánimo Si se muere Tu carne Se muere La hipocresía Si se muere Tu carne Se muere La envidia Si se muere Tu carne Se muere El ego Si se muere Tu carne Se muere La mentira Habla Alguien que se sacuda Aquí por favor Y número 6 Para terminar Número 6 Cuando te va a promover A otro nivel De gloria Diversas Visitaciones De parte de Dios Cuando Cuando te va a crear Y te va a formar Cuando te va a defender Cuando te va a dar Instrucciones Y cuando Tu Estás En clamor Orando O intercediendo Y esta me encanta La número 6 Cuando te va a promover A otro nivel De gloria Y quien en la Biblia Dios Promovió A otro Nivel De gloria Diga conmigo Jacob Vamos Diga conmigo Jacob Pero Jacob Era un ladrón Jacob Era un Insurpador Jacob Era un Mentiroso Y Dios Decide Promover A Jacob Es que lo que La humanidad Rechaza Dios lo transforma Y lo exhibe Para su gloria Y su honor Cuantos borrachones No hay hoy en día Que predican La palabra de Dios Cuantos santeros No hay hoy en día Que son quienes Pastores Y profetas Y apóstoles ¿Por qué? Porque lo que la humanidad Rechazó Dios lo tomó Y lo exhibe Para su gloria Y su honra La gente Veía un Jacob Pero Dios Veía un Israel Un Israel Ahora bien Este hombre Tuvo un encuentro Con Dios Dice la Biblia Dice la Biblia Que tomó Una piedra De cabecera Y que hizo Se recotó En ella Que puso En su cabeza Diga conmigo Otra cabeza Vamos Diga conmigo Otra cabeza Esta piedra Representa Cristo Porque cuando Él descendió Pero también Ascendió Pero no solo Se queda ahí La Biblia Dice Que hay una iglesia Que le espera Para también Ascendir Al cielo Dile al que está A tu lado Pon a Cristo En tu cabeza Pon a Cristo En tu cabeza Esa piedra Representa a Cristo Cuando tú pones A Cristo Como tu cabeza Tú sueñas Con el cielo El diseño Se activa La Biblia Dice Que Jacob Vio una escalera Del hebreo Suyam Diga conmigo Suyam Que significa El que desciende Ay, ay, ay Yo le hago Una pregunta A usted Su oración Ascendió Al cielo Pues prepárese Que viene Respuesta Yo hago Una pregunta Tu clamor Subió al cielo Pues prepárate que viene una respuesta de Dios Y veo al diablo enojado Veo al enemigo molesto Porque ya el cielo soltó tu respuesta Y lo que el cielo suelta No hay diablo, no hay demonio Que detenga eso Así que prepárate que hay un escalero en tu casa Hay un escalero en tu casa Hay un escalero en tu casa Atrapa estos cuatro principios A nosotros nos toca creerle a Dios A él le toca hacer el milagro Ay, 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 ay Yo necesito a alguien que se ponga de pie para atrapar esto Yo necesito a alguien que se ponga de pie para atrapar esto Número uno A nosotros nos toca creerle a Dios A él le toca hacer el milagro Número dos Si vas a creer en alguien Asegúrate que él sea el Dios verdadero y real Y número tres A un Dios que habita en lo más alto Puede comunicarse con nosotros Aún habitando nosotros en lo más bajo Y número cuatro Cuando Dios decide promoverte No hay faraón que lo impida No hay faraón que lo impida No hay alguien que tiene que adorar a Dios aquí No hay faraón que lo impida Dile al que está a tu lado Dios decidió promoverte Dios decidió promoverte Dios decidió promoverte Toca al que está a tu lado Y dile Es para arriba que vamos Vamos dile, dile, dile al que está a tu lado Es para arriba que vamos Dios decidió promover al pueblo Y mire eso Y mire eso Que aún así el pueblo Se portó mal Diga conmigo Uy Diga conmigo Uy Diga conmigo Uy Diga conmigo Uy El pueblo Se portó mal Y que Dios hizo Le dio maná Que Dios hizo Permitió que Una roca Botara aquí Agua Que Dios hizo Las aguas amargas de mara Las convirtió en agua Dulce Y aún así El pueblo Levantó Un becerro De oro Entonces ¿Quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo más horrible Que experimentó el pueblo Donde Dios se enojó Fuertemente Ni siquiera fue cuando hicieron El becerro de oro ¿Sabe cuándo fue? Cuando criticaron Al hombre Que lo estaba Guiando ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pastor no lo diga Predíquelo en otro lado Bueno pues congreguese En otro lado Aquí yo lo voy a seguir Predicando Lo que enojó a Dios Fue que criticaron Al hombre Que lo estaba Guiando Y lo peor Que usted puede hacer Es criticar Al pastor O a la pastora Lo peor Que usted puede hacer Es criticar Al líder Que lo está guiando Lo peor Que usted puede hacer Es criticar Al hombre Que te está alimentando Que te está Aliviando Por eso Tú tienes que darle Gloria a Dios Por el hombre De Dios Que te habla La verdad Para que no te metas En el fango Porque la verdad Te está evitando Te está evitando Consecuencias Diga conmigo Dame más Señor Y como dice Una sielva Parece piedra Pero emana Lo peor Que el pueblo Hizo Fue esto Y Dios Y Dios Se enojó Y hubieron muchos Que cargaban propósitos Pero se murieron En el desierto Lo que Dios Tuvo que hacer Fue ocultar A Moisés Muchos dicen Que murió La Biblia dice Que Dios Lo ocultó Hay otros Que dicen Que Dios Se lo llevó En vida Lo que si yo sé Fue Que sucedió Que el pueblo Lloró a Moisés Treinta días Corridos Lo ve Que a veces Queremos Liderial O ser un líder Y no dejamos Que el otro Haga Su trabajo Están aquí todavía Mira el que Estatulado del pastor Está serio ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú Te metes con Dios Dios te da Mandamientos Y es probable Que cuando bajes De esa altura Encuentres dos hombres Con un becerro De oro Y yo no quiero Hacer lo que Moisés Hizo Porque Moisés Cometió un error Le lanzó La tabla Al becerro Y qué pasó Después Dios no le escribió Él tuvo que subir Él Diga conmigo Doble viaje Entonces A Dios Hay que obedecerlo Una vez Una vez Iglesia de Jesucristo Estamos viviendo Tiempos Finales Donde tenemos Que cuidarnos Unos con otros Donde tenemos Que velar Por nuestra salvación Donde tenemos Que Si vamos a criticar A alguien Que sea el diablo Pero entre nosotros No puede haber Crítica No puede haber Murmuración ¿Será que el pastor Escuchó un algo? No Yo camino Bajo revelación Y lo que Dios Me revela Eso suelto Dios le está diciendo A su pueblo Voy a visitarte Pero primero Dios nos va A limpiar Dios nos va A purificar Porque en tres días Dios hará Maravilla Dale un aplauso Al Señor fuerte Dale un aplauso Al Señor fuerte Vamos Dáselo con vida Dáselo con vida Dáselo con vida Dáselo con más fuerza Dáselo con más fuerza Aleluya Punto importante Para memorizar Que desea Sí mismo de pies Punto importante Para memorizar Los egipcios Tenían carros Y caballos El pueblo de Israel Caminaba a pie Los egipcios Tenían espadas El pueblo de Israel Solo palo Y Moisés Una vara Los egipcios Tenían a un líder De guerra Los israelitas Un pastor De ovejas Punto importante Punto importante Quizá te falta La provisión Pero tenemos El proveedor Lo más probable No tengas la llave Pero tienes Al que abre Todas las puertas Probablemente No tienes Carro para manejar Pero tiene El que lo maneja Todo Quizá no tengas Fuerza Pero tienes El Dios Que fortalece Ahora Dile al que está A tu lado Dios lo hará Vamos Dile al que está